¡Hola amigos! Bienvenidos al Gato de Ozymandias. Se acabó Races by Wolves, se acabó la segunda temporada de Races by Wolves, pero tranquilo que este show ha sido ideado para tener cinco temporadas, así que tendremos definitivamente tres años más para seguir aprendiendo un poco más y respondiendo dudas, porque este episodio nos ha dejado con muchísimas más preguntas. ¡Qué pedazo de episodio! Estoy muy, muy confundido. Acabo de terminar de verlo y he prendido la cámara para que podamos conversar, hablar al respecto. Así que empecemos con esto. El último episodio de esta segunda temporada se llama Felicidad y empieza con un campeón totalmente triste, digamos, grabando en un paño las memorias de Brill, ¿no? Y vemos también cómo la serpiente está sobrevolando por la zona que claramente ya sabe, siente por dónde está campeón, porque supuestamente lo está buscando para matarlo. Y aquí es donde comienzan las cosas muy, muy confusas. Luego vemos a Marcus junto a madre hablando con abuela, ¿no? Hablando con abuela, viendo qué pueden hacer, haciéndole preguntas más que nada. Y abuela suelta algunas cosas sobre Marcus y cómo tiene una degradación y que todavía su proceso no ha terminado. Entonces ahí nos están soltando algunas pistas de lo que podríamos haber visto, de lo que hemos visto al final del episodio. Y hoy llega a padre para contar también que rescataron a la bebé de Tempest, que la encontraron, pero que campeón anda perdido detrás de la robot. Vamos a ver justo el momento en el que se hace el trasplante sensorial, de este velo sensorial, para que madre pueda cumplir su misión de no sentir nada cuando se enfrente a número 7, pero ella quiere asegurarse que va a seguir reconociendo a padre como su compañero y que va a seguir teniendo la directiva principal de proteger a sus 6 niños. Y abuela le asegura que eso va a suceder. Aquí yo no sé, porque abuela ya nos traía mala espina y es lo que vamos a comenzar a ver luego en esto, ¿no? Algo importante que vemos acá es el hecho de que es tan rápido la devolución de los seres humanos, ¿no? Cómo comienzan a cambiar al ver al bebé de Tempest cuando Hunter lo lleva a examinar y hacer el procedimiento para que le corrijan la mutación. Y un detalle ahí, dice, necesita la aprobación de los padres, ¿no? Para que le hagan el procedimiento. Y Hunter es el que da, digamos, la orden, ¿no? El que da el visto bueno. ¿Qué nos están contando aquí? ¿Qué nos están tratando de decir qué va a suceder? Hunter va a ser el que termine adoptando al bebé. Es una posibilidad que nos deja esta serie, ¿no? Que Hunter termine haciéndose cargo del bebé. Y luego viene la parte confusa para mí. Porque vemos cómo Serpiente ya ubicó a campeón, ya está buscándolo, está siguiéndolo, y comienza como que a emitir su sonido, porque se ve claramente cómo está destruyendo, digamos, todo a su paso. Pero lo hace lento, o sea, le da tiempo a campeón para que campeón siga avanzando. Es como si estuviera dirigiendo a campeón hacia algún lugar y termina dirigiéndolo a un interesado en matar a campeón. Algo quería hacer con campeón, sí. Pero matarlo así de buenas a primeras, no. No sé, de repente tú puedes ir, de repente lo quería hacer sufrir, ¿no? Haciendo que el ácido del mar ha sido lo queme de a pocos antes de matarlo. No sé cómo lo... No sé. Tú dime qué has interpretado con esto. A mí me confundió mucho la actitud de Serpiente, de la Serpiente número 7, porque creo que pudo haberlo matado mucho antes de que llegue a la playa, si es que hubiera querido. Y no creo que ese tipo de detalles sean dejados tan a la ligera en esta serie. Esta serie tiene muchísimos detalles, simbologías, que saben por qué las ponen, y es justo para hacernos elucubrar algunas cosas. Tenemos lo que para mí fue el momento más emotivo de toda la temporada, y me sorprende que hayan podido haber hecho este momento tan, tan, tan bien que me hizo empatizar con esta criatura y realmente sentir muchísima, muchísima pena. Me refiero al momento en el que ya número 7 vuela hacia arriba para darse cuenta que ahí está madre. se conectan ahí afuera en el espacio. Es increíble, increíble la fotografía de este momento, increíble la música. La verdad es que fue hermoso, sublime. Y vemos cómo número 7 trata de conectarse nuevamente con su madre, trata de lactar. Recordemos que ahí tenía estas entradas que le pide a Sue que se la selle. Cielo. Vemos algo muy, muy interesante, que hay una atmósfera artificial que permite que exista la zona tropical, algo que no teníamos ni idea. Yo no tenía ni idea. Vemos cómo el número 7 cae, y no solamente eso, sino que su madre va hacia él. Él lo último que ve es a su mamá metiendo su puño en el ojo para matarlo. Pero, qué horrible, qué horrible. Realmente me sentí, me siento muy mal por número 7. Qué pena. Y me pongo a pensar, ¿número 7 era malo realmente? ¿Cuál era la misión de número 7? ¿Por qué existía número 7? ¿Herramienta de quién o de qué era? ¿Para qué estuvo aquí? Nunca hemos, o sea, no hemos podido respondernos las preguntas sobre el origen. O sea, el origen sabemos, pero, ¿por qué? ¿Para qué? Se comió el árbol, ya se transformó, pero, ¿qué más? ¿Qué más había para número 7? No lo sabremos. No lo sabremos. Aparentemente, no lo sabremos. Y no solamente esto, ya madre se va, se lleva a campeón, y luego vemos cómo, digamos ahí, el cadáver de número 7 que está ahí tirado en la playa, pues de pronto se muta, ¿no? De pronto muta, y es como que si estuviera volviéndose árbol de nuevo, ¿no? Algo, algo súper, súper extraño, pero, pero miren la forma que tiene, porque ahí la forma que tiene es de un abraza caras, un tremendo, tremendo guiño a la una, a la una de las primeras etapas de alguien, ¿no? Porque recuerda, primero el huevo, de ahí viene el abraza caras, luego viene el rompepechos, hasta que ya tenemos al xenomorfo. Y me ha encantado, me ha encantado ese guiño, pero no me ha gustado el final de número 7, realmente no entiendo, no entiendo, no entiendo para qué lo hicieron, no entiendo el arco de la serpiente, espero que haya más, espero que haya más, como estamos hablando de que aquí existe bio-nanotecnología y todo el tipo de transformaciones y cambios, de repente hay algo más que veremos en la tercera temporada, pero sigamos con el episodio. Madre decide no quitarse el velo y no solamente por no, por seguir cuidando a los niños porque cree que todavía hay amenaza, sino también para no sentir el tremendo dolor que debe estar sintiendo por haber eliminado a número 7, que es su bebé, es su bebé. Pero no solamente esto, sino que le dice a Padre que le muestra a los niños el contenido de las reliquias, ¿no? Entonces es como que para que todo el mundo sepa ya qué hay acá. Y ya nos habíamos imaginado lo que le sucedió a Sue, no habíamos unido los puntos, todos los que vemos en este show. O sea, no creo que a alguien le haya quedado duda de que Sue se convirtió en un árbol, pero qué manera tan cruda de mostrarlo, es horrible, horrible. De hecho, estuvo espantosa su transformación y me da mucha más pena el destino que tuvo ese personaje porque a mí me encantaba Sue en esta serie. Y ya está claro que se acabó, se acabó su permanencia acá, ya no hay forma de tenerla de vuelta, no creo que hay algún ejercicio nanobiotecnológico para que podamos tener a Sue de vuelta. Simplemente el personaje se acabó. Y sucede que dentro de la tarántula se roban una reliquia, se roban el casco del verdugo que termina siendo una reliquia mitraica y ya tú y yo sabemos qué hacen las reliquias. O sea, no sabemos exactamente qué hacen, pero sabemos que tienen biotecnología dentro, tienen bionanotecnología y algo comienza, algo pueden hacer con eso, ¿no? Otra cosa es que a raíz de que se rompe, digamos, esta capa de ozono artificial, esta protección que tiene la zona tropical, la temperatura comienza a bajar y ya comienzan los planes para ver cómo sobrevivir a pesar de la baja temperatura que vamos a comenzar a tener en Kepler 22B o en lo que fue la zona tropical de Kepler 22B. Marcus decide ir a buscar más pistas y dice, ¿sabes qué? Tengo que ir a ver, habla con Paul porque ahí ya no confían en Sol, no confían en nada de esto y Paul es un niño muy inteligente que le dice que probablemente la señal viene debajo de la Tierra, del centro de la Tierra, así que Marcus une hilos, une cabos y se da cuenta de que debe ir al templo destruido que encontró hace algunos episodios y bajar, pero esta vez hasta el fondo porque quedó clarísimo que había llegado aproximadamente a la mitad no más porque estaba, digamos, ahí está ese esqueleto que pudo haber sido una serpiente antigua también. Vemos también algo interesante entre abuela y padre, ¿no? En medio de esta celebración por la muerte de la serpiente y todo esto, ¿no? Vemos también cómo Vita encuentra lo que podría ser una semilla más, no sé, algo, ¿no? Aunque tenía un simbolito de un ojo, ¿será relevante esa reliquia que acaba de encontrar ese contenedor? Porque eso en realidad es un contenedor, ya lo veremos la próxima temporada. Abuela le quita eso y le deja claro a padre de que ella debió haber visto el mismo video que le mostraron a todos los niños, que a veces uno por proteger a los que uno quiere los hace más débiles. Muy, muy interesante esto, ¿no? Vemos a madre también que está monitoreando las acciones de los niños y de padre que está junto a abuela. Vemos una conversación muy interesante sobre padre con abuela, sobre cuál es la clave de una buena vida, ¿no? El conocimiento, la felicidad, es muy curioso escuchar a dos no humanos hablando de que es una buena vida para un humano, ¿no? Eso estuvo bastante interesante. Digamos, cómo están previniéndose por, digamos, el clima que está cambiando para comenzar a comer estas algas y algo que vemos que es muy curioso es que Campion está mutando, Campion está mutando y aquí viene la pregunta, ¿por qué está mutando Campion? ¿Será por el videojuego? ¿De alguna forma ese videojuego que abuela les dio te ayuda a reprogramarte de alguna manera? Acá hay nanotecnología, acá hay cosas que probablemente estas esporas, de repente son esporas y no es nieve, son esporas nanotecnológicas y no es nieve lo que estamos viendo que cae por todos lados, ¿qué puede estar pasando? ¿Esas algas que han comenzado a recolectar, algo les puede estar haciendo? ¿Por qué solo Campion es el que está teniendo esta mutación? Él es el primero que comenzó a jugar este videojuego, ¿tendrá algo que ver? No lo sé, no lo sé, pero está muy raro esto y lo más raro es cuando madre tiene ese ataque de celos porque, como les digo, no se entiende porque supone que este velo sensorial te debería impedir esto y trata de sacarse el velo pero al jalárselo el velo la cubre por completo y es una trampa se cumple lo que pensábamos abuela no es buena abuela no es buena ya nos había dado muchos indicios y algo raro pasa por aquí y a pesar de que todos están buscando a madre nadie nadie la encuentra y resulta que abuela la tiene metida en estos en estos lugares de simulación la tiene ahí a madre la despierta y le revela sus planes le dice que va a ayudar a los humanos a sobrevivir a seguir digamos a que estemos vivos hasta la eternidad pero devolucionados volviéndonos sirenos que increíble madre está desesperada le dice todo lo que le va a hacer que bla 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 está llena de ira pero abuela la vuelve a meter la guarda le dice que no se preocupe que después cuando ya se completen sus planes la va a despertar y le va a explicar por qué realmente esto era le va a hacer entender por qué realmente este era el mejor camino para la humanidad o sea la abuela quiere la supervivencia de la humanidad pero sin importar que nos vuelva burros brutos devolucionados o sea así sean seres no pensantes igual no importa la cosa es que están vivos o sea la supervivencia a todo costo algo muy extraño y creo que es un error en su programación imagino que en algún momento nos van a contar por qué tuvo ese error en la programación espero que lo cuenten en la tercera temporada porque no creo que esa haya sido la directiva original entonces de alguna forma debe haber digamos cambiado su directiva y haber llegado a esa conclusión abuela y que terminó en Kepler 22 sin humanos bueno normales puro sireno y no solamente eso sino que ahora abuela va y está regalando estos videojuegos para que todos se conecten entonces realmente estos videojuegos tienen algo que ver con comenzar a devolucionar tú que crees tú que crees que está pasando con eso y tendrá algo que ver la forma de este chip de estrella marina tendrá algo que ver será un guiño será algo yo la verdad es que como les digo acabo de ver esto estoy muy confundido no he tenido tiempo para procesarlo he querido hacer el video y contarles así en caliente todo lo que todo lo que he visto y vivido y lo que se me viene de la cabeza porque estoy muy muy confundido y el final vemos a Marcus tratando de bajar y aparece Lucius y le dispara cuando Marcus despierta pues lo están clavando en el árbol de manera invertida o sea lo están clavando en el árbol de manera invertida y era Lucius el que se había robado el casco mitraico el casco del verdugo se lo pone y dice que una vez que lo mate va a irse al centro digamos al centro de la tierra al núcleo ya sabíamos ya sabíamos que ahí era que ahí era y acá nos lo confirman y se supone que ahora Lucius se cree el profeta porque está escuchando la voz de sol entonces ¿qué está pasando aquí? ya cuando Lucius digamos le saca el casco ve que Marcus está muerto entonces él está contento dice ahora soy el único ahora sí bla 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 pero luego voltea y no ve a Marcus dice ¿qué está pasando? lo busca y nada y comienzan a caer gotas de sangre desde arriba cuando levanta la cabeza vemos a Marcus flotando Marcus flotando pero en posición invertida como normalmente esta madre o sea una cruz invertida eso tendrá algo que ver ¿qué está pasando? o sea el árbol era azul la serpiente se comió el árbol la serpiente se murió y cuando muere vuelve a ser como que un tronco que de ahí va a florecer o algo o sea ahí hay bio nanotecnología y todo esto Marcus fue clavado al árbol por ende ahí por la sangre puede estar entrando cosas y le pusieron la reliquia mitraica por órdenes de sol ¿no? por órdenes de sol todos sabemos que las reliquias tienen cosas bio nanotecnológicas probablemente ¿qué pasó ahí? este proceso bio nanotecnológico entre Sue el árbol el casco y Marcus ha sido una forma de digamos traspasar algo de sol a a Marcus es como que se vuelve una vasija un contenedor de alguna especie de memoria de sol para que él comience a hacer algo podría ser eso lo que vamos a tener en la siguiente temporada ¿por qué ponerlo al revés que madre? ¿por qué eso? es el antagonista será el no sé es confuso es confuso la verdad es que esta temporada termina de manera muy muy confusa ¿qué rayos es la entidad? o sea ¿realmente es es bueno o malo? esa dualidad la juegan muchísimo o sea que hay muchos grises muchos grises o sea nada es bueno 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 nada es malo 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 o sea ¿qué está pasando? porque madre quiere protegernos no madre no abuela quiere protegernos abuela quiere proteger a la humanidad pero sin importar que la devolucione pero la cosa es que esté viva entonces ¿eso está bien? ¿eso está mal? rarísimo ¿no? y Sol quiere que sigamos siendo inteligentes quiere que sigamos siendo humanos pero sin importar que haya sacrificios por hacer ¿eso está bien? ¿eso está mal? es una serie moralmente muy interesante y me encanta que me dé mucho mucho a pensar y que estoy muy seguro que voy a tener que volver a ver toda la serie primera temporada de corrido hasta el final de la segunda me imagino que lo empezará a ver nuevamente en los próximos días para poder responderme algunas cosas que creo que han quedado muy 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 sueltas ¿quiénes son las personas que aparecen ahí? esos son los tecnócratas los que aparecen en el video del chip ¿no? que nos muestran cómo se convierte alguien en árbol pero ¿por qué se ven diferentes a los a los que aparecen en el final de la primera temporada que más parecían alienígenas pero que son tecnócratas también y quién era esa criatura que vemos ¿se acuerdan? la cabeza de la primera temporada de repente es abuelo y estamos viendo abuela hay muchas muchas cosas muchas cosas que que no entiendo que no entiendo y que me encanta que nos hayan dejado así amigos podría hablar de esto durante horas estoy muy emocionado pero cuéntame aquí en los comentarios qué opinas de este final de temporada y qué teorías tienes de lo que está pasando y qué podremos ver qué crees que podríamos ver en las próximas tres temporadas o en la próxima temporada esto ha sido todo conmigo amigos gracias 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 por acompañarme con esta serie que me imagino que te ha encantado tanto como a mí recuerda suscribirte si es que aún no lo has hecho para que podamos estar aquí juntos para los próximos reviews de las próximas series y películas que tengamos en el canal eso es todo conmigo amigos chao síguenos para más contenido esto fue el gato de osimandias